Presten la atención a este caso. El señor Andy Tudares puso su moto en venta y para tal fin la publicó en sus redes sociales. Una persona de sexo masculino lo contactó con la intención, según él, de comprarla. Llegó hasta su vivienda en compañía de otro hombre y le dijo a Andy que necesitaba verificar que la moto estuviera en buen estado, por lo que le pidió las llaves para dar una vuelta, pero esta persona nunca regresó. Bueno, mi caso es que yo tenía la moto en venta por el Facebook. Llegaron dos sujetos a las 5 y 45 para ver la moto. Yo salía acá en el frente de mi casa y le indicó, bueno, sí, esta es la moto. Llegan los dos sujetos, nosotros somos primos, vamos a ver la moto. Yo vengo y le digo, bueno, listo. Se baja el mototaxi que dice que es su primo en la prueba. Eso fue cuestión de 5 minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú, que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo, yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues. Ya a los 5 minutos, yo digo, mire, ya 5 minutos, ya yo estoy creo que como atracado. Voy a llamar a las autoridades y tú no te vas a mover de aquí porque tú eres el responsable porque tú lo trajiste. Él me dice, no, lo que pasa es que yo le hago carreras a él. Mira, él siempre me llama, él vive por los obreros, que tal, tranquilo. Dile, bueno, listo. Las autoridades que hagan su trabajo. Llamé a la policía inmediatamente. Llegó a los 15 minutos. Nos trasladamos al comando del CAI de la Plaza de Garrovillo. La moto estuvo retenida por 12 horas para hacer una conciliación, ya que él había dicho que era su primo, que era su familiar, para que me cancelara. No hubo un mutuo acuerdo, no hubo nada. Me fui a la fiscalía porque vi que las autoridades de la Policía Nacional no hicieron el trabajo, no le metieron presión. ¿Qué pasó con esta persona que venía en compañía del presunto ladrón? Bueno, la persona la sacó, la Policía Nacional le dio, o sea, no lo detuvo ni por 72 horas, que es el deber ser para investigarlo. Lo dejó ir para su casa, mantuvo la moto retenida, indicando al policía que podía para ponerle un poquito de presión porque no había nada que hacer. Ya lo hecho estaba hecho, que lamentablemente así, bruscamente que no había autoridad, pues no vi nada. ¿Usted tiene el nombre de esta persona? Sí, claro. El nombre se llama Carlos Daniel Gutiérrez, San Gregorio, cédula de ciudadanía colombiana, 1066283540. Él vive en Álamo 1, barrio de Valle del Parcesal, carrera 30. ¿Qué excusa le dio él cuando se quedó con usted y vio que la otra persona se había ido? ¿Qué le dijo? Que no, que ya él no lo conocía, que le hacía carrera y una vez se timbró. O sea, pues, que él, bueno, no sé, ¿cómo vamos a hacer? Y eso, ¿qué es esto? Llama a la policía, empezó a llamar y la mamá de él se comprometió en la plaza de Garrobios que tenían que pagar la moto porque él estaba metido, implicado en ese delito. Eso fue lo que pasó. ¿Hasta el momento qué ha pasado con esa moto? ¿Qué ha sabido? Al momento me llamó hace como hora y media aproximada, me dijo, dame la placa de la moto porque yo voy a buscar esa moto porque me la tienen que pagar, me la tienen que sacar. Yo te voy a llevar esa moto. Ya yo le puse por fiscalía, esperaré el proceso de la fiscalía, cuáles son las instrucciones que ellos hacen. ¿Tienes fotografías de la motocicleta? Sí, correcto. Fotografía de la persona que lo vino a traer para comprar la moto, no más del ladrón. Y foto de la moto, de la que la boxe, pues la que vino. Y no es el primero que están haciendo, ya varios han hecho porque fui a la fiscalía y salió un señor también que le estaba sucediendo eso, para que ellos tengan también en cuenta de lo que está sucediendo, los que están vendiendo motos. Déjanos la descripción de la motocicleta. La motocicleta es una boxe negra, ya le voy a indicar la placa, la placa es negra con roja, la placa es MKR64F, con una carcomanía del guasón en su parte frontal, en la parte de adelante. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.